De verdad que nos hace muy feliz al menos saberlo ahí en su casa con su bebé pequeño, con su esposa Ismaray Ortega. ¡Qué alegría de verdad! ¡Qué comienzo de semana! Bueno, mejor dicho, ¡qué fin de semana! ¡Qué noticia tan bonita! Nos llegó este pasado sábado que estábamos reunidos en un grupo de amigos y de pronto los teléfonos empezaron a sonar. ¡Liberaron a José Daniel! ¡Liberaron a José Daniel Ferrer! ¡Qué alegría para mí! En lo personal, de verdad, estoy muy contenta y casi venimos con él, así que no te vayas. Esto es Magdalena de Cuba agradeciéndote siempre la sintonía, siempre cada correo electrónico que recibo a Magdalena de Cuba, todo junto a robaymail.com Y recuerda que también a través de las redes sociales puedes encontrarme como Magdalena de Cuba en Instagram, en Twitter y en Facebook. Te quiero agradecer de verdad por tomar de tu tiempo a escribirme mensajes de texto a mi página que cada día crece más, que es Magdalena de Cuba. Y yo personalmente sabes que te respondo siempre que puedo. Gracias de verdad a todos ustedes. Cuídense y recuerden que estamos pasando una etapa muy difícil y que lo más importante es quedarnos en casa. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya. Amamos nuestra isla y queremos lo mejor para todos y asegurar una vida con tolerancia, equilibrio y armonía con todas las familias de la nación y la diáspora, pero también con progreso, oportunidad, irán evolución espiritual porque hay muchos sueños, muchas ganas y mucha fe, escuadrón manifiesta, a prodescendientes soy y Cuba es mi nación, esta es mi declaración. No somos peligros para nadie, presten atención, no queremos violencia ni una confrontación, insisten en que nuestro mensaje es contra revolución, no, esto se llama realidad y compromiso con la nación. El amor vence a miedo, la palabra es protección, le devolvemos a la gente la voz, no la resignación. Revolución es cambio, es progreso y es transformación, no es congelar las esperanzas de millones sin razón, conspiración contra el cuadrón porque es por mi visión, quien les habla conoce la peor cara de esta nación. Ni buquecía, ni familia en el Yuma, ni buena posición, vivo en el corazón donde la gente sufre y se traga el dolor, no le canto a la política, error, yo tengo conciencia crítica y esa es mi proyección, y claro que me preocupo, vivo en el centro del ciclón, la debacle del país o sepa sin tanta investigación, desigualdad, carencia, poca alimentación, hacinamiento, incomunicación, depresión, generación desorientada, banalidad, separación, racismo, destrucción y una lista sin definición. Pero nos siguen viendo como una provocación, ¿y quién justifica que nos apoyan millones en la nación? Somos la sangre que brota por la herida abierta, la redención, la bandera de los soldados subano, vamos a acción. Miren a la montaña, vean la luz que algo se está revelando, Cuba. Somos la raíz del cambio. En esta noche tengo el privilegio de tener, desde la intimidad de su casa, ahí en ese rinconcito donde lo esperaban los brazos de su esposa, los abrazos de sus hijos, a nuestro querido José Daniel Ferrer García, desde ahí, desde Santiago de Cuba. Buenas noches, mi querido José, ¿cómo estás? Magdalena, bastante bien, bastante bien y mucho mejor oyendo tu voz, estando contigo y pudiendo agradecerte verbalmente, de manera directa, sin que hayan intermediarios, aunque esos intermediarios sean las personas que más quiero, agradecerte por tu apoyo y tu solidaridad. Gracias, hermana, de salud hay problemas, en estado físico muchos se han asustado, me han preguntado que de qué campo de concentración nazi venía, y le dije de uno comunista, que es igual y hasta peor si comparamos, teniendo en cuenta la diferencia en el tiempo, pero de ánimo, de espíritu, más fuerte que nunca, más decidido que nunca, a cumplir, de manera humilde, de manera modesta, con ese sagrado deber que es luchar siempre por la libertad, decía nuestro apóstol, el apóstol de la independencia, que la libertad cuesta muy caro, y hay que o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a pagarla por su precio, así que contentísimo de estar contigo, y abrazo, abrazo, abrazo fuerte y fraterno, a todo el que te sigue, a todo el que te escucha en la isla y en el extranjero. Y en el mundo entero, muchas personas se comunican con nosotros, José, a través de nuestra página de internet, Martín Noticias, y escuchan este programa, y sí, se ha hecho un seguimiento internacional a tu caso, y estoy muy feliz, cuando recibí la noticia el sábado, que estabas subiendo las escaleras de tu casa, para estar con tu familia, y me han venido varias preguntas a la mente, que quiero hacerte esta noche, y por ejemplo, hay una que digo, como seres sociales, José, ¿tenemos la responsabilidad de hablar de política a los cubanos? Sin duda, es una necesidad, es una obligación, es un deber moral. Es un deber moral. También tengo preguntas que quizás hay personas en mi audiencia, que dicen, bueno, él es José Daniel Ferrer, el líder de Lompaco, lo vimos hablar siempre con esa fuerza que lo caracteriza, sobre la democracia, un cambio en la isla, pero ¿dónde nació José Daniel Ferrer, para los que no te conocen? Bueno, mira, yo nací en un lugar de campo, una zona rural, que tiene como nombre manganeso, y se llama manganeso porque había minas de ese mineral, de ese elemento, en esa región. Estamos hablando de unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago de Cuba. Estamos hablando a cuatro kilómetros de Palmarito de Cauta, un pueblito de ocho mil habitantes, en el municipio que ahora lleva por nombre de Emilia. Anteriormente, el lugar se le llamaba Miranda, por un central azucarero, el batey del central azucarero. Nací ahí en el campo el 29 de julio de 1970. Cumplo 50 años, ahora el próximo 29 de julio. Ahí viví hasta los 26 años con algunas interrupciones de escuela, un año con mi padre en el Caney, en Santiago de Cuba, y los dos años del servicio militar obligatorio. Luego, a los 26 años, me trasladé a Palmarito de Cauta, cuatro kilómetros más al norte de manganeso, y ahí viví hasta que me encarcelaron en el 2003. Pasé ocho años entre varias prisiones, entre varios centros de maldad y terror, que es lo que son las cárceles cubanas. Y luego, en el 2014, vine para Santiago. Pero, ¿dónde nació José Daniel? Te lo voy a decir en unos modestos y humildes versos. Soy un guajiro sincero del Cauto y el Guaminicún, mis ríos, que yo prefiero a las playas de Cancún. No temo perder mi vida, por eterna ya la vi, cuando a mi patria sufrida, ofrendarla, decidí. Eso lo decidí en manganeso hace ya más de 30 años. ¿Qué es lo que le molesta a José Daniel Ferrer? Mira, cuando te respondí de manera sintética, que sí que era un deber hablarle de política a los cubanos, y vamos, lo hice de una manera muy breve, pero una de las cosas que más me molesta es precisamente porque los cubanos, hace muchos años no podemos hablar de política, y como la política define la vida de toda sociedad, de toda familia, de todo ser humano, porque son los políticos los que toman las decisiones que tienen que ver con todo. Si los políticos son buenos, preocupados, inteligentes, y crean y defienden las condiciones y las leyes necesarias para que la sociedad funcione de la manera debida, las cosas van mejor. Si no son de esa forma, y son, es decir, todo lo contrario, individuos ambiciosos, egocéntricos, que lo que quieren es tener poder, control sobre los demás, como viene sucediendo en Cuba hace tantos años, entonces lo que viene es hambre, opresión, miseria, crímenes, abusos, de todo tipo. Entonces por eso me molesta tanto que los cubanos no tengamos libertad de expresión, que no tengamos libertad de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación, que no tengamos independencia entre los poderes del Estado, que no tengamos derechos económicos, como el derecho a la propiedad privada, el derecho a trabajar, a crear, a producir, todas esas cosas me vienen molestando desde temprana edad, porque cometí quizás la grave falta que no se debe cometer en un país bajo una tiranía, y más si la tiranía es de corte comunista. Con 12, 13 años me dediqué a oír por emisoras de onda corta, la descubrí, la descubrí para mí fue más impactante que quizás haya sido para Colón haber llegado a Asia, y digo Asia porque Colón murió creyendo que había llegado a Asia, no sabía que había descubierto un nuevo continente. Para mí fue una cuestión muy, muy, muy impactante, novedosa en la adolescencia, y oyendo emisoras de onda corta, emisoras europeas desde Estados Unidos, luego Radio Martín, cuando subió el 20 de mayo de 1985, conocí, supe lo que me ocultaba la tiranía. Ese entonces me dije, por Dios, ¿por qué nosotros los cubanos no podemos ser un pueblo como los demás pueblos del mundo, como los pueblos libres, porque hemos tenido que soportar durante tanto tiempo un régimen que inventaron, según las teorías de Carlos Mar, los bolcheviques rusos, Lenin, Trotsky, Stalin, y todos los comunistas rusos y soviéticos que fueron quienes expandieron esta mala y terrible y dañina filosofía o ideología por el planeta? Que no funciona en ninguna parte. Hay que luchar contra ellos. ¿Alguna vez has pensado irte de Cuba y seguir tu lucha desde afuera, como lo han hecho otros líderes cubanos a lo largo de la historia? Mira, es una cuestión que yo siempre he respetado. Es decir, el que, por la cuestión que sea, decida salir, pues nunca va a recibir crítica ni en público ni en privado de José Daniel, porque es una decisión y solo el ser humano sabe hasta dónde puede llegar o la circunstancia que se le presentan o la combinación de factores que le obligan a salir. Yo, ¿qué pasa? A mí me ocurre lo siguiente. Yo hasta los 19 años tenía, en fin, irme de Cuba. Yo quería irme de Cuba en la juventud adolescente y joven, creerme de Cuba. Pero cuando supe, cuando leí, leí en mi libro, cuando supe de la obra de Baclájave, el disidente chico-elovaco, luego presidente de Chico-elovac, y luego presidente de Chequia, cuando se dividieron a esta dos repúblicas, cuando leí el libro El poder de los sin poder, de Baclájave, cuando supe de su obra, cambié de opinión. Yo quería irme porque yo pensaba que era imposible en siglos tumbar al comunismo. Yo pensaba que, incluso temía que el comunismo siguiese fortaleciéndose en el mundo. Pero cuando vi que lo que Jave le explicaba y cuando vi que el comunismo empezaba a desmoronarse en Europa Oriental y que en el 91 caía también en Rusia, en la 15 República Soviética, me dije, sí se puede, sí se puede, y voy a consagrarme a conseguirlo o a con otros muchos cubanos dar mi modesto aporte y mi humilde aporte para que lo consigamos. Y desde esa fecha decidí hacer como Hernán Cortés cuando llegó a la costa de México, quemar las naves. Es decir, no te vas. Le pedí a mi hermano siempre, de un inicio, le digo, mira, si no tengo quien me apoye desde el exterior a mantener a mi familia, se me mueren de hambre y con mi familia muriendo de hambre yo no puedo luchar. Creo que debes irte, creo que debes salir y ayudarme en todo lo posible para yo saber que por lo menos el alimento y la medicina de mi familia está garantizado y yo puedo dedicar todo mi tiempo y mi ingeniería a luchar contra la tiranía, luchar por la libertad. vino la primavera negra del 2003 mi hermano fue a prisión y le tocó la sanción más alta a los de Enrique le tocaron 28 años de prisión y fue golpeado, torturado en las prisiones muchas veces, dejó en la prisión y en todas las partes donde pasó un ejemplo de firmeza, de dignidad, de decoro, de valentía, de arrojo, admirable, mucho más valiente que yo, sin duda, es mucho más valiente que yo, pero él era a mí entender el que debía salir porque yo no lo iba a hacer, a mí no me daba la gana salir, a mí nunca se me ocurrió la fórmula de salgo yo y te quedo a tú, le digo no, te vas tú, te vas tú y me apoya y así decidimos hacerlo y después de siete años y medio en prisión, más de siete años y medio en prisión, él salió con el resto del grupo de los 75 que salieron hacia España y luego vino para los Estados Unidos. Ahora te voy a resumir por qué nunca he pensado irme y nunca lo voy a hacer y prefiero incluso morir acá intentando conseguir la libertad y la democracia antes que salir ni siquiera a tomarme una larga vacación. Sali una vez en el 2016, estuve tres meses en el exterior pero fue trabajando, fue cuando me trabajé en mi vida, no dormía, pasé por tantas partes en Europa y en los Estados Unidos pero siempre hablando de la necesidad de la solidaridad y el apoyo para alcanzar la libertad de Cuba. Decidí que no me iba y no me voy por lo siguiente, por lo siguiente, el régimen tiene como una de sus herramientas preferidas llevar al disidente, al opositor, al cubano honesto, valiente, patriota, al extremo, a una situación tanto al disidente como a su familia, a una situación que es muy difícil de soportar, es algo terrible porque ellos sienten que teniendo a todos sus adversarios fuera es peligroso para ellos porque desde fuera se hace muchas cosas y si es un buen cubano, un cubano honesto y patriota como Magdalena y otro tanto, también se da un apoyo básico, elemental, de una importancia enorme a la causa. Nosotros los que estemos adentro y los que hayamos decidido quedarnos adentro no podemos luchar sin ustedes pero ustedes los que están en el exterior por mucho que hagan si no hay alguien dentro tampoco tumbamos la tiranía tampoco alcanzamos la libertad es una combinación de factores ustedes y nosotros nosotros y ustedes unidos en pos de la libertad la democracia el respeto a los derechos humanos en pos de una Cuba libre, democrática junta y próspera una Cuba con todo y para bien de todo como quería Martín y cuando ellos empezaron en los primeros años a imponerme todo tipo de acciones represivas el terrorismo ese de corte estadounidista Castro comunista y me decían que ellos me iban a sacar de aquí porque a ellos les daba la gana ahora fue que se equivocaron ahora no saben que acaban de tocar con un guajiro torpe y bruto empecinado que nació en Manganeso que cuando le amenazan y le dicen que vamos a hacer esto entonces quiere de verdad que se lo hagan mátenme si quieren pero sacarme no pueden mátenme tortúrenme encarcelenme pero rendirme y hacer que haga lo que ustedes quieren que yo haga no lo voy a hacer y repito no estoy juzgando a nadie Martín tuvo que salir hizo la gran obra la maravillosa obra que realizó Martín la hizo desde el extranjero y casi todo el tiempo desde Estados Unidos donde fue que más vivió donde más tiempo tuvo de adulto Martín fue en los Estados Unidos y gracias a su obra su labor fue posible reiniciar la lucha por la independencia de Cuba en el año 1895 Maceo el hombre de la protesta de Baraguay tuvo que salir en un momento y se fue a Jamaica Gómez tuvo que salir ese gran hombre dominicano y cubano que fue el mejor de los generales el mejor estratega el hombre que peleó en toda la geografía cubana el hombre disciplinado que nunca nunca entró en envidia en sediciones en indisciplina también tuvo que salir por lo tanto no estoy ocupando a nadie pero estoy en el punto ese de que quemé las naves hace mucho tiempo y el régimen no va a conseguir por lo menos ese objetivo no lo va a conseguir conmigo van a tener que encarcelarme mañana pasado nuevamente porque tampoco me voy a rendir ni me voy a encerrar en mi casa aunque ahora estemos casi encerrados por la pandemia y por una necesidad imperiosa desde la óptica epidemiológica pero vamos a seguir en la calle vamos a seguir protestando vamos a seguir luchando y vamos a alcanzar la libertad y vamos a poner fin a la opresión y a la miseria disculpa la larga respuesta que te he dado para nada escuchándote y lo único que sé y he sentido durante todos estos seis meses y desde que conozco tu lucha y te he conocido un poquitico más de cerca es que yo te quiero vivo que Dios te bendiga darte las gracias por la lucha por el hombre que eres estoy muy orgullosa José Daniel Ferrer de formar parte de tu vida porque sé que nos tenemos un cariño mutuo y de verdad que puedes contar puedes contar conmigo siempre y siempre vas a estar en mis oraciones ¿qué es Cuba para ti? la patria la patria el hogar el sitio donde nací el sitio donde comencé a tener mis primeras experiencias yo te diría que que todo que Cuba y la humanidad y la humanidad y Cuba vienen siendo para mí lo mismo lo que hay que defender y lo que hay que salvar a toda contra y te lo voy a resumir me quito una oración pero perdóname rapidísimo te lo voy a resumir también en verso porque lo tuve que estructurar de memoria en prisión porque no me dejaban ni siquiera escribir y dice así para que para que veas que es Cuba para mí soy de esos soñadores que sueñan con un gusano donde no haya dictadores y vivamos como hermanos sueño con que no haya guerra ni falte la libertad quiero en toda la tierra justicia y prosperidad eso quiero para la humanidad toda y eso quiero para Cuba cuando digo que esto se fue de control con ciertos derra invadidos por agentes de seguridad en acción da la impresión de la que no es amor fuera de tensión y en cada presentación más respeto y reconciliación sé que cuesta muchísimo trabajo despertar nadie evoluciona igual yo fui víctima fatal si hay información parcial la ignorancia es total el aislamiento es letal yo lo puedo demostrar soy incapaz de promover el odio ni manipular a nadie ni levantar es más falso testimonio tengo familia amigo y el supremo es mi monopolio y apuesto por un cambio para la prosperidad es obvio porque lo que piensa la mayoría de la gente yo lo sé lo que esconde la mayoría de la gente yo lo sé lo que piensa la mayoría de este pueblo yo lo sé pero con miedo lo que suceda no se lo dicen ustedes pueden seguir todos mis pasos y en cada esquina de mi casa decirle a todos que escuadrón es una amenaza venderle a los que están ciegos la imagen que más les basca que en silencio y con lágrimas me apoyan miles de armas la verdad puede que tenga relatividad pero no nos creemos nosotros somos la realidad el amanecer de un nuevo día que nace en terriba y música es de una nación cansada que está despertando ya después de esta declaración alzo mis ojos al cielo me quedo tranquilo y en silencio le pido al supremo que por cada lágrima derramada en tribulación nos dé mil años de alegría y no te vuelva la fe y el amor en manos viene la montaña viene la luz que algo se está revelando somos la raíz del cambio mucho tiempo pensando sin actuar que estamos esperando somos la raíz del cambio no pueden con nosotros la verdad está en el pueblo ellos lo saben somos la raíz del cambio para los niños y los ancianos para los negros y para los blancos somos la raíz del cambio cada hijo de cada barrio en cada pueblo con un culto en esto somos la raíz del cambio mucho tiempo pensando sin actuar que estamos esperando somos la raíz del cambio no pueden con nosotros la verdad está en el pueblo ellos lo saben somos la raíz del cambio para los niños y los ancianos para los negros y para los blancos somos la raíz del cambio desde mi ascendencia Etiopía hasta mi descendencia a Cuba amor, paz y fe amor, paz y fe Latinoamérica entera todos los pueblos todos los barrios todos los que nos sacrificamos y trabajamos somos el alma de la nación y eso no lo cambia nadie somos la raíz del cambio en breve regresamos con más de Magdalena de Cuba la candela la candela para mí revolquillo para mí revolquillo revolquillo ayuda a detener el coronavirus haz los cinco sí los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus uno las manos lávate las manos frecuentemente dos el colo úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses tres la cara no la toques nunca si no es necesario cuatro distancia mantén el distanciamiento social no te acerques a otras personas a menos de dos metros y cinco la casa permanece en tu casa y no salgas si no es necesario haz los cinco los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus un mensaje especial de la organización mundial de la salud y esta radio martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba mantente informado en los 1180 AM en nuestras frecuencias de onda corta nuestros medios sociales nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com mis hermanos cubanos de la isla les estoy enviando este mensaje muy especial para todos ustedes a través de radio y TV Martí se trata que estamos ya grabando las misas desde la ermita de la caridad aquí en Miami los martes y jueves para que sea transmitida a todos ustedes en Cuba a la una de la tarde no tienen que pedirle permiso a ningún gobierno ni a nadie para poder participar espiritualmente en la celebración eucarística que es el alma de todo fiel que Dios les bendiga la misa la misa de la ermita de la caridad los martes y los jueves a la una de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com Radio Martí el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día Radio Martí por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com Radio Martí siempre contigo El 8 de diciembre de 1948 dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el doctor Gui Pérez Cisneros quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la conferencia para la creación de las Naciones Unidas resalta en su discurso como el apóstol de Cuba José Martí hubiese aceptado los artículos de este documento universal los vientos de la delegación cubana se sienten bondamente conmovidos cuando al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia José Martín el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma con todos y para el bien de todos la declaración universal de los derechos humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo estás escuchando la candela Magdalena de Cuba la candela seguimos desde Santiago de Cuba en contacto directo con nuestro querido José Daniel Ferrer García quien fue liberado el día sábado es decir el sábado pasado y cuando nos llegó una noticia nos pusimos muy pero muy contentos vamos a seguir preguntándote José Daniel cuáles son las herramientas que necesita un opositor son muchas es una combinación de herramientas porque ¿qué pasa? cuando toda lucha por la libertad es difícil toda lucha por la libertad es difícil pero por ejemplo cuando das el paso que dieron por ejemplo nuestros mambices cuando das el paso que dieron muchos buenos cubanos aunque resultaron engañados y estafados por el peor monstruo que ha dado Cuba Fidel Castro cuando esos buenos cubanos dieron su paso para luchar por la reentauración de la constitución del 40 que fue la gran estafa que usó Fidel Castro para engañar a tantos buenos cubanos y llevarlo a la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista hay una ventaja que usted da el paso en un momento dado y se va a la sierra o se va a la manigua y luego usted está en la sierra y usted está en la manigua usted está en constante lucha usted se bate a los tiros a las balas a los machetes pero usted no está a merced del enemigo el enemigo o le mata o le captura si cae como prisionero de guerra o usted mata al enemigo y sigue adelante con su lucha eso es ventajoso en comparación con la lucha del opositor pacífico contra un régimen totalitario que controla el círculo infantil las secuelas el barrio la casa la economía tu fogón tu electricidad que lo controla todo que decide que tú comes o que tú no comes cuando usted se iba a la manigua o se iba a la sierra usted le quita botín de guerra al enemigo usted mata al enemigo y le quita las armas al enemigo y le quita su comida le quita su medicina los mambenses se apropiaban del botín de guerra donde había oro en manos del ejército español donde había comida donde había medicina donde había balas donde había fusiles y usted tiene su herramienta de guerra y usted está en la manigua moviéndose huyendo escondiéndose emboscando al enemigo atacando al enemigo y usted tiene ventaja sobre el opositor pacífico que está en su casa o está en la calle a merced del régimen que te quita los alimentos te roba la medicina te roba el radio el teléfono el televisor donde tus hijos ven dibujos animados te lo roba todo te lo quita todo te tortura te golpea golpea a tu familia ese opositor es vulnerable y es más fácil quebrarle porque está a merced del enemigo en todo momento no tiene donde esconderse ni puede esconderse por moral porque su lucha es enfrentando a la tiranía entonces cuando el opositor vive bajo un acoso tan cruel tan constante sin tener lugar donde sentir un respiro donde tener seguridad para su familia ese opositor necesita de una combinación de factores y herramientas para poder enfrentar a ese opresor a ese enemigo brutal a ese enemigo cruel que es el régimen captor comunista y entre eso esa herramienta está la firmeza la convicción los principios la ética la vergüenza que tiene el hombre el concepto que tiene el hombre de honor el concepto que tiene el hombre en cuanto a qué significa empeñar la palabra que significa decir estoy de parte del bien y de la justicia me opongo al mal me opongo a la tiranía me opongo a la opresión a la opresión pero para mantenerse firme necesita conocimiento necesita cierto grado de inteligencia para poder evaluar comparar discernir qué hago qué respondo cómo respondo en cada momento cuál es la mejor respuesta cuál es la mejor estrategia cuál es la táctica a emplear para sobrevivir y continuar luchando necesita solidaridad necesita apoyo porque él no puede asaltar una bodega para robar los alimentos como botín de guerra al adversario necesita apoyo y solidaridad del exiliado del cubano patriote exiliado y de los demócratas del mundo necesita apoyo político espiritual necesita apoyo material porque vuelvo y te repito no puede quitarle la leche ni la vaca al enemigo como se la ha quitado Fidel Castro a mucha gente para alimentar a su tropa no puede quitarse al enemigo como se la quitaban Gómez Maceo y los demás generales mambices al enemigo para alimentar a su tropa que así todos podían hacer eso pero necesitaban del apoyo del exilio y por eso mandaban delegaciones a Estados Unidos a América Latina a Europa tanto los mambices como el 26 de julio ese movimiento terrorista que Fidel Castro usó contra el régimen de Batista necesitaban del apoyo del exterior pero cuando te enfrentas a un régimen comunista totalitario necesita y depende aún más del apoyo y la solidaridad extranjera hay gente de todo tipo hay gente aprovechada gente sinvergüenza lo hubo cuando la guerra de independencia 95 en 68 lo hubo en tiempo de la lucha contra Batista hubo muchísimos individuos deshonestos traidores sinvergüenza lo tenemos ahora pero no se puede juzgar a todos por igual ni te puedes ni puedes negarle la solidaridad a quienes luchan con honestidad firmeza coraje y valor porque hayan sinvergüenza porque si no nunca se harían una obra buena porque si ven lo malo solamente si ven lo negativo y obvio lo positivo entonces el régimen nunca 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 perdería el control que tiene sobre la nación y la tiranía continuaría el opositor necesita aprender a usar la tecnología el opositor necesita saber conocer cómo le salga el mayor provecho a un libro a un teléfono a una computadora a un video tiene que informarse e informar a su familia tiene que preparar a su familia si no prepara a su familia es vulnerable por ese aspecto y si tienes al enemigo dentro de casa si tienes desánimo en tu propia familia perdiste desde inicio necesita preparar a la familia porque hay una combinación fundamental que es el opositor en sí la familia y los hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba si no hay la mejor comunicación si no hay una estrecha vinculación si no hay palabras de afecto si no hay palabras que digan que eso falta siempre siempre casi todos creemos que todos los demás tienen en mente lo que nosotros tenemos en nuestra mente creemos que si yo sé que es lo que se debe hacer en un momento el otro está obligado a saberlo y la familia también está obligada a saberla y no tengo que llamar darle afecto cariño solidaridad animarle como hiciste tú con mi familia y te estoy reconociendo y agradeciendo en este momento por ello porque por falta de una palabra de afecto de guía de un consejo en un momento dado se puede echar a perder una buena obra y todo un proceso de lucha eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad y nos ocurre constantemente a los cubanos todos esos factores y otros muchos más porque es un tema muy largo y muy complejo inciden en si el opositor se mantiene firme si es efectivo o si el opositor termina quebrado prontamente y o tiene que abandonar la lucha o termina en una cuestión aún peor traicionando la causa y convirtiéndose en un traidor es que es fuerte decirlo hay quien dice no, no pero eso solo lo hacen personas bajas no el régimen es experto en fabricar la traición el régimen comienza con pequeñitos detalles que parecen tan insignificantes que la persona puede caer en la trampa y luego que tiene prueba de esos pequeñitos detalles chantajea a la persona y si la persona no es lo suficientemente cívica ética moral como para reconocer su error y decir públicamente me han engañado y ahora me están chantajeando para convertirme en agente hay quien se lo calla se lo calla y entonces bajo chantaje termina en agente porque nadie quiere la tiranía la tiranía usa a la gente con el terrorismo con el chantaje con la compra y entonces ese ser humano que si alguien lo hubiese aconsejado si alguien lo hubiese guiado en el momento oportuno quizás no hubiese sucumbido no hubiese caído pero como no coincidieron esos elementos esos factores sucumbió y terminó traicionando y traiciona aquí en Cuba y luego se va al exilio y desde el exilio sigue siendo instrumento de la tiranía porque la tiranía le recuerda siempre que cuando no haga lo que le manden hacer van a hacer público todo lo que ha venido haciendo en cuanto a traición y en cuanto a chantaje de que han sido objeto y por eso tenemos traidores dentro y tenemos traidores en el exilio y con su cara dura lo ves son los más bajos los más infames atacando a las llamas de Blanco a Paco a Berta Solera a Nel Moya a José Daniel a Feli Navarro a Farinha a Rosa María Payay a otros tantos buenos cubanos de dentro y de fuera y alguien dice no, es libertad de expresión es el derecho que todos tenemos a decir lo que pensamos ok, cuidado con eso que bajo ese escudo que generalmente se ve muy simple pero que también resulta muy estúpido se encubren muchas de las peores traiciones muchas de las peores infamias de este mundo y de esta lucha y de lo que viene sufriendo por desgracia al pueblo cubano en esta última etapa que te ha tocado a ti vivir en prisión estos seis meses que sabemos cuánto has bajado de peso el deterioro que sé que padeces de problemas en el estómago las golpizas la falta de comida ¿cómo fue tu primera semana en prisión y cómo fue la última? la primera semana y los casi primeros tres meses fueron muy difíciles y infernales el régimen es muy astuto y sabe qué cosa es preparar un plan sustentado en elementos científicos para quebrar a un ser humano para llevar a un ser humano al punto en que ya no aguanta más tratan de quebrarte y destruyéndote física y psíquicamente y desde que entré a prisión comenzó ya ese ataque a fondo las amenazas amenazas de violencia que empezaron a usarla de inmediato una amenaza de muerte la pésima y crítica alimentación y negarte que tu familia te pase los medicamentos quererte imponer el medicamento que ellos quieren con todo el riesgo que eso implica arrastrarte por el piso encadenarte dejarte encadenado pies y manos o manos a veces eran pies y manos o a veces las manos nada más al sol sobre las hormigas buscando que tú pidas que tú clames que tú digas por favor sálleme de aquí buscando que tú de alguna muestra de debilidad y en ese momento tienes que sobreponerte a todas esas cosas y tienes que responder con la mayor firmeza y nunca implorar pedir cremencia porque lo que ellos buscan para impedir dime mi hermana discúlpame en esos momentos encadenados desnudos arriba de hormigas bajo el sol ¿cómo haces tú para poder sobreponerte a eso? ¿qué pasa por tu cabeza? ¿de qué herramientas te aguantas tú para soportar estas torturas? mira la mejor herramienta que he conseguido durante tantos años es irme mentalmente del lugar y de la situación que me están imponiendo es irme por ejemplo de inmediato mentalmente a la manigua cubana y ver a Gómez con su familia sus hijos muriendo sus hijos en la manigua de enfermedades por las situaciones horribles a que era sometida la familia e inmediatamente olvidarme de mí e irme a una imagen de Gandhi siendo apaleado en Sudáfrica cuando comenzó su lucha en Sudáfrica y cuanto más palos le daban más firme se mostraba es irme mentalmente a Zapata y ver a Zapata muriendo en una celda en la prisión Kilo Ocho en Camagüey donde no le permitían ni siquiera tomar agua y lo sometían a las situaciones más terribles que uno pueda imaginarse es decir empieza a olvidarte de ti y a recordar a los que se mantuvieron a los que no se quebraron a los que no se doblegaron y llega el momento que no sientes ni que la hormiga te están picando llega el momento que no sientes ni que el sol te está afectando está incidiendo constantemente sobre ti es decir no se logra por completo pero al menos consigue disminuir el dolor de lo que te están haciendo y mentalmente fortalecerte para enfrentar eso y mucho más cuando me decían que me iban a condenar a nueve años y que eso se iba a unir a los años que según ellos digo de la sanción de 25 años el 2003 me recordaba entonces de Mario Chane de Armas más de 30 años en prisión toda una vida en prisión tortura situaciones extremas hambre miseria me acordaba de los disidentes que en Europa Oriental enfrentaron muchísimos años de prisión me acordaba de Nelson Mandela y me acordaba hasta de personajes de fusión como digamos el conde de Montecrito un personaje de ficción pero que a tantas personas le ha ocurrido en la vida real ese tipo de cuestión me acordaba de Jan Bajan el protagonista de los viscerables de Víctor Hugo me acordaba de Martín con 16 años en la cantera de San Lázaro y me decía que vengan años de prisión pero no te van a rendir José Daniel ¿quién es tu persona favorita en el mundo? Mira son varios me hacen una pregunta Magdalena terrible me pones un aprieto tremendo mira por una serie de cuestiones te diría que Jesucristo por otra serie de cuestiones por otra serie de cuestiones yo soy de lo que te digo que he tenido que aprender de mucho y me falta por aprender tantas cosas que vamos no sé si me queda vida para aprender tantas cosas que me gustaría también aprender que nunca se aprende suficiente y yo te hablaría de Jesucristo pero te hablaría de que si vas a los elementos prácticos para poder conseguir el éxito el triunfo de las buenas obras tendría que decirte hasta un personaje que se pone en duda si la obra que se le atribuye en realidad fue totalmente de él y fue un guerrero chino nombrado Sun Tzu se le conoce como Sun Tzu y su famosa obra el arte de la guerra de la cual he aprendido mucho entre otras tantas entre otras tantas y me puede decir ¿cómo que de Jesucristo a un guerrero chino nombrado Sun Tzu? bueno eso es simple es fácil de explicar estoy hablando de enseñanzas que van más allá de la guerra y de ser un general de un ejército hace los 1500 años atrás estoy hablando de conocimiento que él nos legó que nos permiten conocer la naturaleza humana nos permiten profundizar en cómo reaccionamos nosotros los seres humanos en situaciones extremas en situaciones de peligro y cuál sería la fórmula o la vía más inteligente para resolverla pero entonces ahí a esa a esa respuesta de la vía más inteligente para resolverla tendría que decir que tiene que agregarle la ética de muchos hombres de muchos personajes y ahí entonces entra Cristo ahí entran Gandhi ahí entra Luther King ahí entra Valesa entra Jave entran muchísimo entran por ejemplo personajes de la revolución francesa como los girondinos como Madame Roland de la cual me enamoré siendo un adolescente luego que leí la historia de la revolución francesa y esa mujer tan valiente siempre animando y diciendo cuando iba a la guilloquina dándole ánimo a un anciano que iba a la guilloquina y ella tratando de disminuir el dolor que ella iba a sufrir también cuando iba con total firmeza y dignidad rumbo a la guilloquina es decir me sorprende con la pregunta son tantos los casos que te podría citar y tan diferentes uno de otro pero que se complementan las enseñanzas y los ejemplos de uno con lo de otro que me han ayudado mucho en la vida como ser humano como persona y como humilde luchador a favor de la libertad y la democracia usted es un buen comelón porque usted consume de lo bueno eso es lo que usted me está dejando saber con todas estas respuestas mi querido José y estas preguntas para cerrar esta noche contigo quiero que me las responda yo te pregunto y tú me respondes yo te pregunto ¿entendiste? pregunta y respuesta y viene así ¿dónde quieres estar dentro de 20 años? en la parte positiva de la historia ¿se pudiera decir que Santiago de Cuba es el epicentro de la lucha pacífica contra el castrismo? en este momento no como lo fue en el 2013 14 y 15 ahora hemos disminuido bastante la intensidad del trabajo en Santiago por el terror del régimen y situaciones humanas hoy seguimos estando a la vanguardia pero tenemos otro sitio otra geografía donde se lucha muchísimo ¿qué se necesita para ser miembro de la oposición en Cuba? amar a Cuba y decidirse a dar a aportar el grano de arena necesario de manera pacífica ética y moral ¿cuál es el momento del día que más disfruta José Daniel Ferrer? cuando estoy junto a la mayor cantidad de mis hijos porque son seis y ahora puedo reunir cinco pero la sexta está en los Estados Unidos usamos whatsapp y entonces con whatsapp estamos los seis juntos más mi pareja mi esposa y ese momento es como vivir estar en el paraíso ¿qué significa la bandera cubana para ti? la historia de una nación de un pueblo de la familia personal el deber la constancia el no defraudar a mucha gente que han confiado en uno y ni siquiera a los que hoy no confían o ni siquiera nos apoyan porque servir a la bandera servir a la patria servir a un pueblo implica también aquello que le dijo Martí a Gómez lo único que te ofrezco es la posible ingratitud de los hombres ¿qué es ser cubano? algo especial algo único tú eres de los míos seguro que sí y tú de los míos seguro ¿mangos o manzanas? oye mango y si son del canel muchísimo mejor ¿recta o curva? depende depende ahora ¿ahora o mañana? ahora ¿café o té? los dos ¿eres un hombre feliz José Daniel a pesar de todo? sí cómo no te lo aseguro te lo aseguro y en alguna ocasión pensé eso será locura en medio de una situación tan difícil como la que vivo desde casi mi nacimiento y luego Martín me respondió diciendo quien no conoce el infortunio extremo tampoco sabrá qué cosa es la completa felicidad me quiero ir con esta última pregunta que que un día me la hicieron a mí y yo dije esta pregunta si yo logro un día volver a estar con José Daniel se la voy a hacer a él y con esto vamos a cerrar el programa si la vida te permitiera de pronto se abre un elevador y tú tienes que montarte en él para ir a un 12 piso y en ese momento quien está dentro del elevador es Díaz Canel ¿qué le dirías en ese transcurso si lo cogiste en el primer piso hasta el 12 piso a Díaz Canel si lo estuviera frente a ti? En pocas palabras le diría que se acabó el tiempo de opresión miseria y de tiranía que es ya el momento de que el pueblo cubano sea dueño de su presente y de su futuro ni un minuto más de espera libertad democracia respeto a los derechos humanos para todos los cubanos la hermana 30 más mucho más olvídate hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad hay un pueblo que sufre de un problema todo tipo de necesidad hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad hay un pueblo que su hijo no valiente que batalla por su libertad yo no titubeo pienso represión lo escribo y leo que me manipula yo creo en lo que creo si no hay agua quien le echa la culpa hay bloqueo si no hay comida quien pague la culpa el bloqueo ahora bueno ya no aguanto una mentira se debo yo la copa la frase te quema la vaca la pregunta existe una respuesta hagan una encuesta y sabrán porque se van ilegal malado en bloque no son todos los que llegan porque se van artistas deportistas porque se van porque se van hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad hay un pueblo que sufre de un gobierno todo tipo de necesidad hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad hay un pueblo testigo no valiente que batalla por su libertad no hay manipulación de un criminal de parte de un gobierno que pude al pueblo en contra del mismo pueblo con maldad de la grima de dolor de sufrimiento y de miseria para mi nación libertad libertad Libertad, con entonación, en la unión está la fuerza Que mi pueblo se ubicante por la tensión Libertad, libertad Este gobierno es un mafioso cártel Quien se opone, lo encierran en el cuartel Mi país se ha convertido en un jordel Se tiene la culpa, él, y el hermano de él Está bueno ya, robando una mentira más Se le agotó la copa, la frase te quema Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán ¿Por qué se van? Ilegal, anado, embobre No son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, deportistas ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno Que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad Hay un pueblo Que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno Feliz ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo Testigo en un valiente que batalla por su libertad Oh, 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 oh A continuación, un mensaje especial de Radio Martí Para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba La máscara currúrgica Que es la más común y la más fácil de utilizar Más que nada es muy buena Si uno está infectado Para ponerse la persona infectada Para no contaminar la zona cerca de donde él está O ella está Escuchan a la doctora Aileen Martí Epidemióloga y profesora De la Universidad Internacional de la Florida Entonces para eso un paciente es lógico ponerse una máscara currúrgica Si tú eres una persona joven que no tienes ningunas complicaciones médicas No tienes la presión alta No tienes diabetes No tienes problemas cardiovasculares No tienes problemas respiratorios Entonces de verdad La máscara casi no te hace nada Y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan Porque tienes la posibilidad de cuando ellos se infectan Tener una enfermedad muy grave o muy crítica Y hasta poder morirse O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan Y es más, aunque tú te pongas una máscara crúrgica Si no sabes usarla De verdad no vale la pena Porque te puedes contaminar con la máscara Te puedes contaminar tocando la máscara Te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara Y encima de ese problema existe la realidad Que teniendo la máscara te protege la nariz y la boca Pero no los ojos Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar Por ahora, la recomendación de la OMS y de la CDC americana Es que si tienes una mascota Y también tienes una razón por pensar Que podrás tener la enfermedad del coronavirus Que produce el COVID-19 La recomendación es que te alejes del pobrecito animal Por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal Aunque no se sabe que el animal te puede contaminar Escucharon a la doctora Aileen Martín Epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida Este ha sido un mensaje especial de Radio Martín Para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba Radio Martín Siempre contigo